Entregaron nuevas celdas en el penal San Roque, estas celdas fueron construidas por los propios privados de libertad, quienes reclaman por el hacinamiento en el que se encuentran, ya que este penal solo tiene una capacidad para 66 personas, pero actualmente acoge a más de 600. Y como le ve, entonces alrededor son 22 cuartos que hemos construido, estos recursos de aquí, de los mismos compañeros, recursos de los mismos compañeros que hemos aportado, y por ese motivo hemos construido esto, es propio. No, nosotros tenemos un proyecto, segunda fase, tercera fase, que nosotros tenemos un plano, aquí es la capilla, los toldos, que hemos presentado el año pasado, y por ese motivo, nosotros hemos pedido a la gobernación, a la alcaldía, para que nos haga esa construcción, pero no nos ha cedido, no nos ha entrado al POA, y por ese motivo, como se ha quedado esa obra así, y nosotros estábamos ya muy preocupados, yo como delegado, aquí ya vivimos 440 personas, y no había ya campo, no había lugar donde dormir.